saludo chico pero que se sienta súper bien aquí le entra la nueva actualización de la robo rimer que tengo en el canal la traje porque a muchos me gustaron es una ron que se personaliza de una manera increíble y también es una buena ron para los juegos aquí le trae la nueva versión entonces vamos a comenzar con la cámara que trae esta ron que es una cámara que viene a certificar leica aquí podemos ver esta cámara una cámara que se comporta de una manera excelente como pueden ver aquí trae todas las opciones que la cámara original pero como un plus que viene certificado con leica y tiene más resolución en la a la hora de realizar un vídeo de verdad que la cámara se comporta de una manera muy bien pero aquí la verdad de la solución que tiene esta ron nos permite grabar cuatro casas en caso pese en una casa con foto de una madera muy excelente que le guste esta ron puede probarla el lince lo voy a dejar en la descripción del vídeo pueden descargarle probarla y ahora vamos a conocer algunos detalles de la versión como pueden ver el panel de control igual que las otras aquí vamos a conocer acerca de ella qué versión tenemos miren aquí tenemos la 14.0.23.4.10 es una versión que de verdad que se comporta muy bien pueden probarla si desean esta ron está basada en la xiaomi 13 tengo entendido por eso que dice procesador en la drago ocho en dos aquí vamos a ver en algunas ocupaciones básicas como estado de seguridad tarjetas y conexión wifi bluetooth conexiones compartidas el fondo de pantalla como pueden ver aquí se encuentran algunos fondos de pantalla muy bonitos aquí pantalla siempre activa podemos que podemos configurar la que nunca se desactiva el tiempo aquí en pantalla podemos variar los versos entre aquí solamente nos permite entre 60 y 20 la anterior no permitía 90 también pero está solamente lo permite es aquí también el sonido notificaciones pues no personalizar estilos de centro aquí en pantalla de inicio podemos configurar al máximo nuestro teléfono como animación en con de icono una variedad de herramientas para personalizar nuestro dispositivo aquí en la opción de batería y me contarle que la patria se comporta muy bien también tenemos la opción de acelerar la carga rápida y optimizarla para tener una buena experiencia a la hora de caigar es muy bueno que tenemos esta función a que nos permite optimizar la carga aquí en un ajuste adicionales solamente en excepción de memoria no permite 3 gb vamos a pasar también adelante para enseñarle la puntuación que me dio esta posición me la dio conjunto al que no grave que también es compatible pueden probar a sin carne y con carne se mantiene muy bien con este que me creo que provee canguro x y creo que no es compatible también está la otra prueba esta es la otra prueba que le hice como le dije provee canguro x y creo que me bajó la de tamaño de la letra y supuso que no era compatible por eso en darle en o grab y se comportó de una manera increíble que vieron la puntuación que me dio así que quiere dar a esta rompo de instalarla y probar a ver que le gusta o no ahora vamos a pasar a los juegos luego se comporta una manera bien miren aquí ustedes saben que como siempre le digo no es lo mismo grabar que en vivo porque el grabador de pantalla consumen muchos recursos y bajar a los fps de los juegos entonces no es lo mismo estar grabando que jugar en vivo y déjenme decirle esto chico si yo digo que dicen que yo digo lo mismo de todas las roles si yo digo lo mismo es porque las roles se comporta de una manera bien yo no puedo decir a una roca se comporta bien o sea que se comporta mal si se comporta mal mejor no la subo al canal porque porque en realidad no vale la pena pero si yo digo que se comporta bien es porque se comporta bien chico y otra cosa porque me gusta ser claro todas las roles pueden ser la original de esta vez fábrica tiene un subú tienen su error de toda la roca hasta la original tiene su grupo ahora una tiene más que otra y otra tiene más que una así que de mí la que caro se comportó de una manera bien quizás tenga su grupo y yo no lo descubrí pero toda la rol tienen su error en que me diga que no está hablando mentira quizás no lo encontró igual que yo pero tienen su hasta la original de fábrica ya ustedes saben si les gusta ese vídeo muchas gracias y suscríbase para verlo como éste